Buenos días, mundo. La rosa te mira. Y la rosa me miró con los ojos de sus pétalos, inocentes como náufragos, reveladores y bellos. Al enamorarme de ellos sentí la vida por dentro. La belleza está en quien mira, con la nobleza en los ojos. Cuando la flor me miró, no cabía en mi negocio. Y en esa fina película que separa la esperanza, es tan grande la nostalgia que en magia muta con prisa. La belleza está en la flor que sin pedir nada entrega, amor con su sabia riega, las hojas del corazón. La película es tan fina que descubre el interior. La belleza está en los ojos del corazón que te mira, como en un profundo pozo que en su fondo está la dicha. Habla la flor cuando mira. Si la miran con los ojos de su amante, que es la vida, y hasta la tierra suspira en sus entrañas sin fondo. Música de amor se escucha al contemplar la belleza, el misterio en las pupilas de los pétalos de rosa. Y el amor que vive en ella cuando late en la mirada, como comprende la vida cuando al mirarla se avivan las voces que no se escuchan, voces de notas hermosas. Soy lo que escribo y lo que tú sientes a leerme.